El choque de la realidad, ¿no? Primero que fue el beso, pero claro, al día siguiente de la Navidad se levantaron los dos y los dos tenían enamorados muy mal de parte de ellos, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, fue el primero... Pero nosotros aprovechamos para conversar con Karine. Ella nos cuenta un poco cómo se va desarrollando esta historia de amor entre Jimmy y Alesia. Vamos a ver. Voy a ver si me han bloqueado. Alesia Montalbán se vio en una encrucijada al tener que elegir entre su futuro como chef o luchar por el amor de Jimmy y González. La hija de Diego protagonizó conmovedoras escenas al tomar una dura decisión. Jimmy, no me gusta que estemos así. Tal vez podemos seguir siendo amigos. ¿Tanto me odias? Tú lo haces de mí. Ah, qué ver. Sí. Me ilusionaste y luego te echaste para atrás. Por mi papá. Ya te lo expliqué. Cocinar es mi sueño y no puedo dejarlo de lado por un chico que... Ahí está. A ver, dilo. Por un chico que me gustó un montón. Además, ni siquiera sé si va a funcionar. Mira, Alicia, ¿sabes qué? Yo no quiero ser un estorbo para ti. ¿Sí? Así que... Sigue con tu sueño nomás. Le dijiste que papá quiere que lo aplauda por la excelente decisión que tomó. Me hace sentir horrible. Como si yo hubiera planeado todo. Como si hubiera querido hacerte sufrir. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te entiendo? ¿Que me pongo en tus zapatos y hubiera hecho lo mismo que tú? No puedo hacerlo. No puedo estar de acuerdo. No después de ese beso. Para mí también es difícil. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Que te diga que todo está bien? ¿Que yo me siento bien con esto? Porque no es así. No puedo. Estoy destruido, Alicia. ¿Y eso es todo? ¿Vamos a quedar como dos completos desconocidos? ¿Nos vamos a cruzar en la calle y me vas a voltear la cara? Sí, sí, eso es lo que quiero. Ahí están las ojeras. La prueba de todo. Sí, full días de trabajo, todo el día, con escenas intensas, como tú dices. Pero bueno, todo para que la historia salga bonita y entretener al público. Alicia entra en esto que no sabe y decide al final por la carrera, más que por el amor. Porque, a ver, sabemos lo apasionada que es Alicia con la cocina. Entonces ha tenido que dejar de lado un poco ese enamoramiento que estaba comenzando para fijarse en su carrera. Pero obviamente a ella le duele y ella quiere estar con Jimmy, ¿no? Además también para cubrirlo un poco porque sabe que su papá no se va a quedar totalmente. Sabe perfectamente que Diego ahí tiene los ojos bien puestos, que está sospechando. Y bueno, sabemos que Diego tiene unas reacciones un poco fuertes. Entonces Alicia también está cuidando un poquito a Jimmy de las reacciones de su papá. Será este el fin de esta historia de amor. Al inicio de temporada el público se emocionó con un posible romance. La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huele Después del beso dijimos se va a concretar, se va a concretar. Pero ya viene la vida, en la vida real, entre comillas. El choque de la realidad, ¿no? No, primero que fue el beso, pero claro, al día siguiente de la Navidad se levantaron los dos y los dos tenían enamorados. Muy mal de parte de ellos, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, fue el primer obstáculo ya, ¿no? Como, hemos hecho esto y tenemos nuestras relaciones aparte. Entonces bueno, ya todo el rollo que hubo además con Remo, toda la historia, se acabó. Pero ahora siguen las cosas. Es momento de ser feliz. La joven encontró en Macarena una confidente. Su tía fue la primera en conocer sus sentimientos por el hijo de Charito. Además que hemos visto que al menos Alesia no tiene esa relación madre-hija que la mayoría quisiera tener, donde es tu confidente, donde puedes hablar. Alesia no la tiene, entonces en Macarena encuentra como esa amiga madre en la que puede confiar todas sus cosas, con la que puede hablar y la puede aconsejar. Me encanta que Macarena también vive su locura aparte con Joel, porque son, creo que tal para cual. No, no, es que son tal para cual, además que son tan divertidos, tan graciosos los dos. Yo veo las escenas de ellos y me mato de risa. Continúa la historia, entonces sí que bonito eso que dicen, ¿no? Que en Macarena en la historia encuentra alguien con quien conversar. Ahora vamos a invitar, yo te tenía que invitar. Ah, perdón. No, no, no.